Aquí estamos todos haciendo un homenaje a la música andina de Perú. Nosotros estamos cultivando esta música que realmente merece todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. ¡Vamos, mi vida! Tú eres como la paloma, un sol al que va a cazar de ver agua. Tú eres como la paloma, un sol al que va a cazar de ver agua. Tú eres como la paloma, un sol al que va a cazar de ver agua. Tú eres como la paloma, un sol al que va a cazar de ver agua. El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede El amor que yo te doy El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede El amor que yo te provee sufriré todo por mi vida se puede